Con ustedes traído desde el más allá, el negro Jorge Pérez, con ustedes. Bueno, para la festejada, la señora Aldegunta, pues claro, es que yo vengo desde el más allá, no puedo decir que es mi abuelita, pero bueno, la canción de, ¿cómo se llama?, ya se me olvidó el nombre, Juan Charrasqueado, es que es el más allá. La canción de Juan Charrasqueado, que vengo del más allá. La triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador, Juan se llamaba y lo apodaba en Charrasqueado. Juan Charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor, a las mujeres más bonitas se llevaban, de aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron avisó, cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuve tiempo de levantar en su caballo, y sola en mano se le echaron levantó. Estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo, cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa por la lluvia en el poterero, y las palomas van volando al pedregón. Bonitos toros llevan hoy al matadero, que buen caballo va montando el caporal. Y a las campanas del santuario están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van pasando, a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. Es una chaza muy humilde, lloró un niño, y las mujeres se han golpeado en mi sueño. Solo su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo, llora y reza por su cual. Aquí terminó de cantar ese corrido, de buen ranchero, charranquero y borrador. Y el creyero de las mujeres con sentido, y fue borracho, parrandero y jugador. ¡Gracias!